Ya son casi 4.000 personas que han sido evacuadas de varias aldeas por la fuerte erupción que continúa en el Volcán de Fuego, la quinta de este año y que ya afecta a más de 76.000 habitantes en Guatemala. La mayoría de los evacuados son de aldeas de Escuintla, donde se habilitaron ya tres albergues donde han sido trasladados 2.000 habitantes. Estas evacuaciones se realizaron de forma preventiva para evitar cualquier desgracia por la actividad del Coloso. La mayoría de las familias han sido trasladadas en vehículos particulares y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, hacia un estadio de Santa Lucía en el departamento sureño de Escuintla. Del Coloso se desprenden flujos piroclásticos que se dirigen hacia las barrancas Seca y Santa Teresa, mientras la ceniza del volcán alcanza los 5.200 metros de altura, según explicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. La actividad es acompañada de fuertes explosiones que generan constantes avalanchas. El ente científico alertó además que la incandescencia llega hasta los 1.000 metros sobre el volcán y se reporta abundante caída de cenizas en Panimaché, Sangre de Cristo, Santa Sofía y Finca Palo Verde, entre otras. No hay que olvidar que el pasado 3 de junio el volcán de Fuego, el más activo de los 32 que tiene Guatemala, registró su más violenta erupción que dejó 190 muertos y más de 1,7 millones de afectados.